La Facultad de Derecho realizó una invitación a la edición número 63 de la Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, reflexiones sobre el futuro del derecho laboral en México. Fue Yadira Lisbeth Torres Herrera, directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de Conciliación, quien explicó las actividades que se realizarán en este importante evento, donde su objetivo principal es dar a conocer el nuevo sistema de conciliación y su efectividad. ¿Cómo es como funcionamos? Para dar a conocer este nuevo sistema, que como bien lo dice el doctor Carmelo, tenemos que estar como operadores jurídicos, como abogados, como gente de recursos humanos, siempre enterados de las vanguardias por lo que vea al derecho del trabajo y de la seguridad social, para garantizar que este nuevo sistema de justicia laboral sea más efectivo. Además, invitarlos, ya que también viene, como lo comentaba por aquí el director, el delegado de la Academia de Derecho de Trabajo a nivel Michoacán, viene una persona de la Embajada de los Estados Unidos, Mauricio Cortés, que es el encargado del derecho laboral, para traer un tema también muy relevante para Michoacán, que es el tema de los mecanismos de respuesta rápida, por lo que vea los temas de injerencias de los patrones en la democracia sindical. Por ello, se les invita a todas las personas a que no se pierdan esta 63 Asamblea Nacional de la Academia de Derecho del Trabajo. En este sentido, Sergio Carmelo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró que se realizarán mesas de discusión con invitados internacionales, así como actividades enfocadas al derecho al trabajo, para que los asistentes tengan un panorama amplio de este nuevo sistema. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.